Es muy importante esta iniciativa de migrantes, la tomamos, la interparlamentaria migrante hay que tomarla, con mucho gusto lo atendemos, mi equipo del Senado lo va a retomar, tú estás muy seguido haciendo labor en las cámaras, y desde luego lo que tiene que ver con una iniciativa para reconocer al migrante mexicano.